En patrullajes de registro y control en la Comuna 1 de Barranca Bermeja, el Departamento de Policía del Magdalena Medio logra la captura de un joven de 19 años de edad, conocido con el alias del menor, a quien se le halló en su poder 120 gramos de marihuana. La captura de esta persona tuvo lugar en la calle 43 con carrera 17 del barrio David Núñez, hacia las 4 y media de la tarde, en ese sector de la Comuna 1 de la ciudad. El joven capturado fue llevado ante la autoridad competente, donde un juez de la República definirá su situación jurídica por el delito de comercialización, distribución y venta de estupefacientes. Estos controles adelantados hacen parte de las estrategias de seguridad realizadas por las autoridades en el puerto petrolero para el control de las comunas en la ciudad.